Paralelo al arranque del nuevo ciclo escolar 2016-2017, la Secretaría de Salud puso en marcha una cruzada contra el dengue, chingungunya y zika en escuelas de educación básica, labor que busca fumigar y aplicar saneamiento y descacharización en todas las escuelas posibles de los municipios de Carmen y Palizada. En primera instancia se trabajará esta semana en 60 planteles educativos y se reforzarán las acciones en los días subsiguientes. A través de los maestros se busca concientizar a los alumnos y padres de familia para combatir la proliferación del mosco transmisor de estas enfermedades a través de la eliminación de recipientes y cacharros donde se acumula agua que facilita la proliferación de insectos. Prevención y control, concientización y autoprotección se promueve entre los educandos, esfuerzos institucionales que buscan mantener el control de estas enfermedades. Debido al producto que se utiliza en la fumigación, se estableció un calendario para fumigar y reforzar las acciones de combate al mosco aedes aegypti en los planteles educativos de ambos municipios. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.